¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué te detiene? ¿Qué temes? Todos tenemos miedos. Sabías que muchos de nosotros no hacemos porque no podemos, sino que no hacemos porque tememos. Hay algo que literalmente nos tiene paralizados. ¿Qué te detiene a ti? ¿Has querido lanzar un negocio? ¿Has querido darte un chance otra vez a tener aquella pareja espectacular que te mereces? ¿Has querido entrar a un gimnasio y finalmente reconquistarte y tener aquella figura ideal? Pero no lo has hecho. Y si no lo has hecho, es que porque hay algo que literalmente te tiene prisionero. Miedo. una palabra tan chiquita que descarrila los sueños de muchos de nosotros. Sabías que el mundo está lleno de personas que le escuchan más a sus miedos que a sus sueños. Por eso es que la frase que dice que muchos dudan en sus creencias y creen sus dudas. Es lo más real que se puede haber dicho. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el beneficio de aquel miedo? Cuando te mires en el espejo y te preguntas ¿Por qué no he logrado esto? Y la pregunta que yo te hago a ti es ¿Cuál es el beneficio del estar atado a aquel pensamiento de fracaso? Es decir, muchos de estos miedos son manifestados por el ser humano. No por lo que nos dicen, sino lo que interpretamos. Y lo interpretamos tan realmente en nuestra mente que nos frenamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí va una estadística. 98% de las cosas que tú y yo tememos jamás suceden. Y nos logramos dar cuenta que de ese 2% de cosas que sí suceden, al fin del día, no fueron una cosa tan grande como lo pensabas. Esta palabra miedos es el responsable de haber asesinado los sueños de millones y de millones de personas. Recuerdo que cuando yo empecé, llegó el momento de hacer mi primer charla en frente de un grupo de 20, 30 personas. Y recuerdo que por un instante casi que vuelvo a sentarme en la silla cuando me estaban presentando ante el grupo. Las manos me sudaban, la mente la tenía en blanco. Se me había olvidado totalmente lo que iba a decir. Y la razón por la cual era porque yo estaba más enfocado en lo que la gente iba a pensar de mí. Yo estaba más enfocado en que se iba a decir las cosas bien, en vez de hacer las cosas bien. Y ese día reconocí un factor muy importante acerca de los miedos. Hay que literalmente reconocerlos. Hay que tomar acción. Los miedos están ahí para fortalecerte. ¿Lo sabías? Recuerdo mucho de aquel mentor mío de gimnasia. Cuando yo tenía tan solamente 15 años, él me decía una cosa. Cuando te pones debajo de esa barra, alzar esas 300 libras con tus piernas, en lo que llamamos un squat. El peso está diseñado para hacerte más fuerte. Y en ese momento eres tú contra el peso. Alguien va a ganar el peso de las pesas o tu determinación de levantar ese peso. Cuando escuché esto a la edad de 15 años, entendí de que vamos a tener resistencias, vamos a tener obstáculos. Vamos a tener aquellos momentos donde literalmente se sacude el piso debajo de nuestros pies. Nosotros no queremos dar el paso, pero reconoce un factor muy importante. Tal como las pesas están ahí para hacerte una persona más fuerte, los miedos cuando actúas enfrente de ellos. Es decir, cuando tomas el paso, aún viendo, confrontando, sintiendo el miedo, te vuelves más fuerte. Jamás he conocido la primera persona que ha logrado un gran éxito sin haber confrontado sus miedos. Por eso es que dicen que no hay salida segura de este planeta. Tienes que arriesgarte. Y eso se trata en la vida, de arriesgarte a hacer, a dejarla toda sola en la mesa. Eso sí, en el momento que tú entras en aquella determinación de hacer lo que tienes que hacer, te conviertes en una persona imparable. Sí, cuando tú comienzas a contestar tu llamado, aquel llamado que está profundamente dentro de ti, es cuando te das cuenta, no solamente quién eres, pero ¿de qué eres hecho? Si escuchas este audio en este momento, posiblemente tú eres como muchos, que tienes tus sueños ahí en una repisa. Has decidido literalmente poner tus sueños en una repisa donde ahora acumulan polvo. ¿Cuánto tiempo llevan tus sueños en esa repisa? ¿Cuánto tiempo has guardado tus sueños? ¿Cuál es el beneficio de seguir cargando con este miedo? De seguir alimentándolo. Hay una historia de una carrera en Alaska. Ustedes conocen los perros. Se llaman los Siberian Huskies. Y un día viene una anciana de 80 años. Y ella logra notar de que hay un perro que es más flaco que el otro. Pero rápidamente ella le pregunta, instructor, instructor, ¿por qué será que este perro está más grande que el otro perro? El señor la mira y le dice, mi señora, eso es muy fácil. La razón por la cual este está más gordo que ese, es porque a este lo alimento más. El refrán aquí es, ¿qué es lo que tú alimentas más? Los miedos crecen conforme tú los alimentas, conforme tú los procesas. Van creciendo más y más y más. Cosas que cuando pudieses haberlos vencido, lo más pequeño que eran, por el correr la película de horror, vez tras vez tras vez, has decidido engrandecer lo que era pequeño y ahora se te ha convertido en un monstruo. Ha llegado un momento simbólico y ese momento simbólico es de tomar conciencia de que no hay ningún beneficio del tener un miedo. Y es más, te pregunto, ¿qué pasará si algún día, en tus últimos segundos, minutos en este planeta, comienzas a recorrer, a hacer un recorrido en tu mente de tu vida y comienzas a hacer un chequeo mental de todo lo que no hiciste, lo que no te lanzaste, lo que no te impulsaste a hacer, simplemente por un miedo? ¡Auch! ¿Qué tragedia es el ser llevado a la tumba con tus sueños, tus grandes habilidades, tus grandes dones, las grandes ideas, las grandes proyecciones puestas ahí por tu creador y por el hecho de no actuar ante el miedo que se te presentaba en ese momento, ahora tus grandes sueños se tienen que morir contigo. Ha llegado el momento de que te pares firmemente ante lo que tú sabes que es para ti, ante lo que tú sabes que fue puesto ahí por tu creador para que solamente tú lo logres y que comiences a actuar aún con la presencia de aquel miedo. Ha llegado aquel momento de que tú dices el miedo como un trampolín hacia tu éxito. Ha llegado el momento de que utilices esa cuerda, ese cordón llamado el miedo para lanzarte de un lado al otro. Te invito a que seas más grande que tus miedos. Te invito a que seas un tiburón de los miedos. Que cuando se te presenta una situación donde experimentas el miedo, el valiente en ti dice, ¿sabes qué? Muévete, esto es para mí. Ha llegado ese momento de que tú logres adueñarte de toda situación, de cualquier estado emocional que te ha frenado en el pasado, que logres conquistar el estado de valentía, que logres conquistar la persona a quien eres para que al fin del día logres lo que mayormente te mereces. Tan solo imagínate el actuar valientemente, ir la milla extra y actuar contra tus miedos. Tan solamente imagínate haber logrado la meta que siempre has deseado. No sé, a lo mejor has querido hablar en público y ahora eres celebrado por miles de personas. Querías escribir un libro, tenías miedo a lo que la gente iba a pensar de ti. Ahora lo escribiste. Ahora muchos millones se deleitan por el leer la maravilla que estaba en tu mente, que hoy en día literalmente satisface los deseos de muchas personas. O posiblemente has querido empezar aquella empresa y ya la empezaste. Y hoy en día miles de personas trabajan en ella. Y cuando te pones a retroceder un poquito, logras retroceder año tras año y logras identificar que casi que este sueño se te escapa en las manos por ese miedo. Hoy en día tienes la compañía. Hoy en día tienes la figura ideal. Hoy en día tienes la casa que siempre has soñado. Hoy en día tienes la pareja que mayormente te has visualizado. Tú comenzaste a decir, me lo merezco. Tú comenzaste a decir, ¿sabes una cosa? Posiblemente fracasé una vez, pero no soy un fracaso. Posiblemente no me fue bien esas primeras cuantas veces. Reconozco que el maestro se hace por medio, no del primer intento, sino los intentos consecutivos que vienen más allá de ese primer momento de fracaso. Siente el orgullo de dar pasos en el día de hoy para tener el impacto positivo de esta vida maravillosa que has creado por el hecho de que tú has vencido la vocecita del miedo, la vocecita del yo no puedo, la vocecita del qué dirán, la vocecita del yo no sé qué voy a hacer. Me has dado marcha a la voz de poder. Ese eres tú, reconócelo. Te invito al círculo de los ganadores para que celebres tu triunfo, celebres en grande quién eres y celebres ese ser imparable que está dentro de ti. Sí, ahí está. Ahí está. Sincronización Andrea Oroz Gracias.